Hola queridos alumnos, les habla su profesora Sofía C. Cúlveda. Estamos en la asignatura de educación física y salud de la semana 21 y el contenido de esta semana será los ejercicios cardiovasculares. ¿Cuáles son los ejercicios cardiovasculares y cuáles son sus características? El ejercicio cardiovascular o también conocido como ejercicios cardio o aeróbicos son las ejercitaciones en las que se ponen en movimiento los músculos mayores de nuestro cuerpo y se realiza durante un tiempo prolongado, ayudando a quemar grasas y perder calorías. Una de las características es el tiempo prolongado que tienen estos ejercicios y además que favorece la reducción de grasa subcutánea, o sea la grasa que se encuentra bajo la piel. Voy a nombrar algunos de los beneficios que tienen estos ejercicios cardiovasculares. Número 1. Aumenta tu nivel de energía y tu resistencia física. Número 2. Te ayuda a bajar de peso. El cardio ayuda a quemar muchas calorías y acelera nuestro metabolismo. Número 3. Disminuye la grasa corporal. El cardio mejora nuestro índice de masa corporal que es el IMC, ya que disminuye la cantidad de grasa de nuestro cuerpo. Número 4. Ayuda a controlar la presión arterial, ya que mejora la circulación sanguínea de todo nuestro cuerpo. Número 5. Refuerza el sistema inmunológico. Al aumentar el ritmo cardíaco, los vasos sanguíneos se dilatan, permitiendo un mayor flujo de glóbulos blancos, que son los agentes encargados de luchar contra virus e infecciones. Número 6. Ayuda a controlar los niveles de colesterol. Número 6. El cardio ayuda a reducir el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Número 7. Mantiene estables los niveles de azúcar, ya que ayuda a prevenir la diabetes tipo 2. Número 8. Ayuda a prevenir algunas enfermedades. Número 8. El cardio ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Número 9. Mantiene estables los niveles de colesterol, la hipertensión y la diabetes. Número 9. Además que fortalece el corazón y los pulmones. Número 9. Acá aparecen tres imágenes o gifes de ejercicios cardiovasculares como ejemplo. Número 9. De los tres ejemplos que acabo de colocar, lo que los caracteriza es el tiempo prolongado y los grupos musculares que trabajan en este ejercicio, que son grupos musculares de tamaños grandes. Ya como por ejemplo el cuadriceps que está acá en el muslo, es sin duda uno de los grupos musculares más grandes que tiene nuestro cuerpo. Por lo tanto, eso caracteriza a un ejercicio de resistencia aeróbica o ejercicio cárter. Tenemos acá a un señor que está realizando trote en su lugar. Tenemos un grupo de personas que está realizando zumbo o baile entretenido. Y además tenemos a una señora que está realizando un paseo en bicicleta. Estos son ejemplos de ejercicios cardiovasculares, pero también podemos considerar otros que sean de tiempo prolongado y que tengan las mismas características de los que acabo de nombrar. ¿Cuál va a ser la tarea esta semana? Recuerda considerar los siguientes puntos antes de realizar tu tarea. Despeja tu lugar de trabajo y evita lugares con cables, estufas y vidrios cero. Utiliza ropa como al calzado adecuado. Realiza tu calentamiento general antes de ejecutar la actividad práctica. Recordemos que el calentamiento tiene como objetivo evitar lesiones físicas. Y el calentamiento, su ejecución constituye que realicemos movilidad articular y elongación muscular. Recordemos que la movilidad articular vamos a realizar en esa situación giros en cada articulación con mucho cuidado, con mucha suavidad y elongación muscular donde nosotros tenemos que estirar y elongar nuestro músculo para prepararlos para un ejercicio mayor que viene. Debes realizar pausas para beber agua y además no debes olvidar registrar su tarea práctica a través de fotos o videos y enviarlos al WhatsApp oficial de la asignatura. Bueno, ahora en un segundo ustedes van a ver un video de una rutina cardio de 5 minutos. Ustedes van a realizar la misma actividad, van a hacer un registro de lo que más puedan de esta actividad y la van a enviar al WhatsApp de la asignatura. Yo felicito a todos los niños que han enviado material al WhatsApp oficial de la asignatura pero también hago la invitación a quienes no lo han hecho que lo comiencen a hacer. Recordemos que se está realizando evolución, hay que considerar notas a fin de año así que es importante que ustedes cumplan en todas las asignaturas. Y ahora les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana. Rutina de cardio HIIT, quema grasa, 5 minutos. Trotamos y en cuanto suene la señal empezamos con el primer ejercicio. Abro y cierro y salto a los lados. 1, 2, salto, salto. 1, 2, salto, salto. Venga, sigue así. Hasta que se oye la señal. Venga, vamos. 1, 2, hacemos las últimas. Y cambiamos. Marcha. 4, 3, 2, y 1. Salto, abajo. 1, 2, y arriba. Salto, abajo, a un lado y al otro. Y arriba. Venga, sin parar. Vamos a hacer las últimas. Venga, arriba, abajo y abajo. Subimos y trotamos. 4, 3, 2, y 1. Abro y cierro rápido y salto. Abro y cierro. 1, 2, abro, cierro. 1, 2, venga. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Venga, salto, salto. Hacemos las dos últimas. 1, y 2. Trotamos. Venga, marchas con ritmo. Mueve los brazos. 4, 3, 2, y 1. Salto a un lado y al otro. Cruzando la pierna de atrás. Y tocando el suelo. A un lado y al otro. Sin pereza. Venga. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, y 1. Venga, trote. Mueve los brazos. 1, 2, 1, 2. Sigue así. 3, 4, 3, 2, y 1. Salto, sentadilla, abajo y arriba. Salto, sentadilla, abajo y arriba. Sin pereza. Venga, apretando el glúteo. Salto, me quedo abajo. Salto, sentadilla y abajo. Hacemos la última. Abajo y arriba. Trotamos. Mueve los brazos. Venga con ritmo. Tiene que ser intenso. Vamos a cambiar de ejercicio. Abro y cierro. Cruzando. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Abro y cierro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Venga. Saltando. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Vamos a hacer las últimas. Abro y cierro y trote. 4, 3. Venga, no decaiga el ritmo. 2, y 1. Cambiamos. Salto, abajo. Salto, adelante y atrás. Salto, arriba. Abajo, a un lado y al otro. Venga que puedes. Arriba. Vamos. Arriba. Y marcha. Venga, marchas. 4, 3, 2, y 1. Cambiamos. Abro y cierro. Salto a un lado y al otro. Abro y cierro. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Venga. Más rápido. Con más ganas. Vamos. Venga, que es el último. 1, 2, trotamos. Vamos a cambiar de ejercicio en 4, 3, venga, marchas. 2, y 1. Salto a un lado y al otro estirando la pierna de atrás y tocando el suelo. Salta. Amplía el movimiento. Más lejos. Abajo, abajo. Vamos, que queda muy poquito. Hay que darlo todo. 1, 2, 4, 3, 2, y 1. Marcha. Venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Salto, sentadilla, abajo y arriba. Salto, sentadilla, abajo y arriba. Son los últimos segundos. Venga, más arriba, apretando fuerte el glúteo. Venga, que puedes. Vamos. Hacemos la última. Y se acabó. Bueno, esta ha sido la rutina de hoy.